Con sorpresa y molestia reaccionaron los agricultores de la provincia de Mayeco, que a través de la ley del lobby habían solicitado una reunión con el delegado de la Araucanía, Raúl Alar. Tras ser confirmado el encuentro, el representante del presidente no llegó a la audiencia y en su reemplazo estuvo el jefe de gabinete. El presidente de la asociación Victoria Mayeco, Sebastián Navellán, señaló que el jefe de gabinete se presentó como un ex integrante de organizaciones que luchan por la recuperación territorial y les dijo que para que existiera diálogo, los agricultores tenían que entregar partes de sus tierras. De sus propias palabras nos dijo que para poder sentarnos a dialogar y a encontrar la paz en la región, el mundo agrícola tiene que ceder tierra. Pero esperamos señales claras y certezas para poder trabajar nuestras tierras. Espero que el delegado enmiende su error y podamos trabajar en conjunto por el bien de la región. Dejemos de lado la ideología política que tiene el delegado y su jefe de gabinete para poner por delante la región y los habitantes de toda la Araucanía. Tras la denuncia de los agricultores parlamentarios de la Araucanía, indicaron que el delegado o el presidente deben pedir la renuncia del jefe de gabinete de la delegación presidencial porque desde el gobierno lo que se hace es chantaje. A diferencia de lo que todos creemos, el gobierno no está creando las condiciones para ello y todo lo contrario, está extorsionando a nuestros agricultores que para poder producir tienen que entregar parte de sus bienes a fin de que ellos puedan realizar sus actividades con paz y tranquilidad. Esto está ocurriendo en la región de Araucanía, donde la delegación presidencial se ha preocupado de extorsionar a los agricultores para conseguir paz y tranquilidad y para que ellos puedan producir los alimentos. Me parece gravísimo y creo que es momento que el delegado presidencial le pida la renuncia a su jefe de gabinete porque no podemos tolerar actuaciones como esta. Y si el delegado no lo hace, pues bien, tiene que ser el propio presidente de la república que pida la renuncia de este jefe de gabinete. Esto no se puede aceptar ni tolerar. Los agricultores esperan una reacción de la moneda porque necesitan, indicaron, certezas y seguridad para continuar produciendo alimentos para el país. Los agricultores esperan una reacción de este jefe de gabinete.